Vamos hacia Parra de Santiago y Donalán, coméntenme, ¿usted ya había venido por acá o no? Es primera vez que vengo acá, Maestro Flores. Estamos muy intrigados, muy ansiosos de saber cómo es este lugar. Solo lo he escuchado en noticias, lo he escuchado en reportajes. De hecho, la razón por la cual venimos acá es por un reportaje que se dio en un medio televisivo en el cual entrevistaron a unos pescadores que habían visto un fenómeno que no se ve muchas veces, muy seguido. Resulta de que ahorita hay veda. No, estaba saliendo la ciganaba, dijeron. No, tanto así no. Pero ahorita como hay veda... La carreta chillona. Como hay veda por los mariscos, marea roja. Entonces hay un fenómeno en el mar en el que se ve el reflejo de los moluscos. O el reflejo de, ya sea algas, reflejo de... Que genera un efecto. De bacterias marítimas. Que con el reflejo de la luna, con el reflejo de la noche, se puede apreciar un color turquesa, como dice el maestro Flores. Un color azul turquesa. Y tal vez no lo veamos esta noche, pero venimos a aventurar, venimos a conocer. Y va a ser un plus si lo logramos ver. Por supuesto que sí, estimadísimo Don Alan, gracias, gracias por esta invitación. Estamos, en el caso de Don Alan, conociendo por primera vez la Barra de Santiago. Que es un lugar hermoso, dicho sea de paso, es un lugar muy agradable para visitar. Creo que le falta un poco de desarrollo, Don Alan, de restaurantería y eso. Le falta un poco. Sin embargo, conserva el encanto de la inocencia, Don Alan. Y eso es invaluable. Así es, estoy de acuerdo. Y mire, mire estos paisajes, que excelentes, excelentes paisajes, muy buenos paisajes. Si quiere venir por el día, pues se va a deleitar de mirar todos estos paisajes hermosos, muy buenos paisajes. Planices, planicies verdaderamente bellas y estamos acercándonos al mar, al océano pacífico. El Salvador se deleita en tener el océano pacífico a nuestra disposición y para nuestro agrado. ¡Claro que sí! De modo que en este momento vamos a buscar lo que vamos a buscar, porque no hemos almorzado, Don Alan. La verdad, no hemos almorzado. No ha habido almorzo. Pobrecitos nosotros. Estamos sufriendo. Estamos aguantando hambre. Los estragos del hambre. Los juegos del hambre los estamos soportando acá. Entonces, esto parece el calamar. Los juegos del calamar. Entonces, vamos a buscar un lugar para hacer justicia. Está muy bien. Excelente. Son aventuras. Es una exploración que estamos haciendo en las playas salvadoreñas. Son momentitos. Son momentos. Son momentos. Son momentos. Un momentito. Un momentito. ¿Cuánto tiempo llevamos de grabación, Don Alan? Casi cinco minutos, Maestro Flores. Son ocho minutos. Ocho minutos. En total, ocho minutos. Los que tenemos que grabar. Nos va quedando que tres, dos. Tres. Aprovechamos para hacer saludos a toda la audiencia de El Salvador Start. Saludos cordiales para los angelitos guardianes de amor y bondad. Saludos cordiales para Don Angelito de Canadá. Saludos para Isabelita de Francia. Saludos para, bueno, tantísimas personas alrededor del mundo que nos ven. Gracias por dejarnos comentarios, opiniones, dejarnos por ahí sus palabras de ánimo. Julia Esquiva. Un saludo hasta Polonia. Julia Esquiva. Viva Polonia. Una gran amiga que vive en Polonia. Bueno, le mandamos este video, claro. La tuvimos en El Salvador, Don Alan. ¿Cuándo fue eso? Bueno, allá en el 2005, ya hace bastante tiempo, ella vino a visitar El Salvador y quedó encantada. Fue con nosotros a visitar la Laguna Verde, ahí en Aguachapán. En Aguachapán. En Apaneca. Apaneca. Fuimos a Apaneca, fuimos al Tazumal, fuimos a Santa Ana a conocer muchos lugares excelentes del mundo. Saludos cordiales para Julia y la invitación a fin de que regrese a este país. Estaba muy jovencita ella. Sí. Sí. Estaba bien joven. Sigue estando joven. Sigue estando joven. Claro, claro. Sí tuvimos la oportunidad. Fue mi compañera de colegio, ella. Tuvimos la oportunidad de interactuar, Don Alan. Correcto. Si yo no quise enamorarme, fíjese, no quise. Porque dije, ya se va, entonces. Sí. Sí, pensé que no, no. Pero, pero, pudimos interactuar en aquellos, en aquellos años. Ella es muy esquiva. Bueno, la invitamos a que deje de ser tan esquiva. Julia esquiva, de Polonia. Saludos hasta Polonia. A los polacos. Saludos para Italia. Saludos para Francia, España. Bueno, tantísimos países. Teníamos a alguien de Marruecos también antes. No sé si todavía nos, nos comenta, nos sigue por ahí. Pero, saludos. Saludos a los hermanos hondureños, a los hermanos guatemaltecos. Estamos muy cerca de Guatemala, Maestro Flores. Sí, estamos cerca, eso es. Sabemos que hay muchos guatemaltecos y hondureños que ven este canal. Así es. Así también como la diáspora en Estados Unidos, Maestro Flores. Saludos hasta Los Ángeles. Saludos hasta Nueva York. Saludos a California. Saludos a Texas. Toda la diáspora de Texas. Saludos, Georgia. ¡Saludos! Y este me recuerda un poco a Juan Pablo II. Lo quiere todo el mundo. Cuando saludaba, saludaba en diferentes idiomas. O deseaba la Feliz Navidad en diferentes idiomas. Sí. ¿Se recuerda a usted? Me recuerdo, así es. El Papa Polaco. El Papa Polaco hablaba alrededor de ocho idiomas, Maestro Flores. Nueve. Nueve idiomas. Creo que llegó a dominar más. O sea, nueve cuando estaba como a mitad de su pontificado. Después creo que aprendió otras lenguas. Lenguas. Y viene a mi mente por Julian. Sí, sí. Sí. Por ser de origen polaco. El compatriota. ¿Cuánto tiempo llevamos, estimadísimo, Lala? Ahí llevamos ocho minutos. Ocho minutos. Ya nos pasamos, ¿verdad? Gracias, gracias. Volvemos en breve con más... ¡Saludos! ¡Son momentitos! ¡Momentitos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!